Gloria, gloria de Albeti Gloria, gloria de Albeti Gloria, gloria de Albeti Realbeti va a los pies Hay un equipo en Sevilla, verde y blanco su color Un escudo, una bandera y un pedazo de adicción Animando a la fuente, derrochando corazón Realbeti campeón Gloria, gloria de Albeti Gloria, gloria de Albeti Gloria, gloria de Albeti Realbeti va a los pies Yo he mamado en una teta verde y blanca de esperanza Verde y blanca de esperanza Yo he mamado en una teta Verde y blanca de esperanza Yo he mamado en una teta verde y blanca de esperanza Verde y blanca de esperanza Mi barbeti man que pierda Me lo enseñó la Girarda Que mi barbeti man que pierda Me lo enseñó la Girarda Y si Betito Y si Betito nació Betito yo de morir Betito yo de morir Alarillito de río De río, de río De río, de río De río, de río 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 Mucho, mucho, mucho De río 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 Gracias por ver el video.